Leonardo Silva Revisorio 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 Lo primero es decirles que yo no voy a cantar y tampoco voy a bailar, entonces por ahí ya, para tranquilidad de todos. Lo segundo, decirles que lo que yo vengo a hacer aquí con ustedes es compartir mi sueño, y estoy seguro que va a ser seguramente el sueño de muchos de ustedes, de construir, ayudar a construir un país, un país desarrollado, un país que haya sido capaz de superar este círculo de pobreza y atraso, un país que ha aprendido a ser inclusivo y que entiende que el desarrollo no solamente tiene que ser económico, sino que tiene que ser social y ambiental para que sea sostenible. Ese es el país en que yo creo. Y ese sueño, yo creo que es posible. Y creo que es posible porque las condiciones están dadas. Dependerá de nosotros. Convertir ese sueño en una creencia. Una creencia que tenga la fuerza y la mística de transformar el país. Así lo hicieron Corea del Sur, Irlanda, Singapur recientemente, cuando se instala en el colectivo imaginario del país, de la nación, una visión de un país y un sueño que permite que los mayores deseos de la comunidad, de la sociedad, que es el bienestar de la gente, se conviertan en una realidad. Y eso depende de nosotros, depende de todo lo que estamos aquí. Y yo quiero sencillamente contarles cómo veo de posible ese sueño. Yo creo que la clave para un país pequeño, mediterráneo, con poco mercado como es el Paraguay, es mirar al mundo. La opción que tenemos como país, yo diría casi la única para crecer, es crecer hacia afuera. Convertir al mundo como nuestro mercado. Y de algún modo, los proyectos que llevamos adelante, el grupo empresarial al cual pertenezco, responde a ese primer marco, a ese primer concepto, a ese primer desafío. Paraguay tiene que crecer hacia afuera para ser sostenible su crecimiento con este mercado pequeño. Y hoy, el mundo nos ofrece una oportunidad que es irrepetible en nuestra historia. Ni nuestros mejores gobernantes, como la hermosa época, la maravillosa época del Paraguay, con Carlos Antonio López, no ha tenido las condiciones objetivas que hoy los paraguayos tenemos. Carlos Antonio López no tenía esta reserva de energía eléctrica que nosotros tenemos hoy. Él no tenía esta cantidad de población joven que tenemos hoy. Él no tenía un mercado pacífico, del pacífico consumiendo lo que nosotros producíamos. No tenía nada de eso. Y fue capaz de desarrollar probablemente la mejor época de nuestra nación. Nosotros tenemos muchísimo más que eso. Entonces lo podemos hacer. Y mi exposición se va a basar fundamentalmente en eso. ¿Dónde tenemos que pararnos como país? ¿Cuáles son las condiciones que el mundo hoy nos ofrece? Nosotros estamos instalados en el medio, en el corazón, del flujo de comercio mundial más importante que se da hoy. El Atlántico produciendo alimento, energía eléctrica, minerales y el Pacífico consumiendo eso. Paraguay está en el medio, exactamente en el medio. Paraguay puede ser entonces el gran hub de servicios, de logística y de comercio de esta parte del mundo. Tenemos todo para hacerlo. Es más, hoy tenemos la ventaja de que la geopolítica brasilera se ha modificado. Los brasileros tenían muy poco entusiasmo con la idea de negociar directamente con el Pacífico pasando por Paraguay y Chile. Pero hoy, casi con un poder cuasi hegemónico en el punto de vista comercial en la región, hoy sí ya dicen, sí, crucemos el continente, vayamos al Pacífico, abramos nuestro mercado al Pacífico. Ustedes saben que en este sistema de conexión, nosotros somos parte del eje interoceánico central, somos parte del eje Mercosur-Chile, tenemos algunos vínculos con el eje andino, estamos en el medio de la hidrovía. Y fíjense lo que ocurre en esta misma zona. Esta es la zona que tiene el corredor biosebánico central al cual pertenecemos, recoge la mayor reserva gasífera del mundo. Habrán leído en la prensa que hace pocos días Brasil descubrió unos pozos de gases que les va a permitir autoabastecerse. Bolivia tiene lo suyo, Argentina tiene lo suyo. Es también la mayor reserva de zona hidroeléctrica per cápita en el mundo. Si sumamos Yacinetá y Teipú y todas las hidroeléctricas que tiene Brasil, de lejos está la mayor reserva de energía renovable, que no es poca cosa en este tiempo donde el petróleo empieza a ser un problema complicado para mantener los valores en la economía. Somos también la mayor zona de producción agroindustrial. Si nosotros sumamos Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, somos los mayores productores de alimentos del mundo. Paraguay solo produce alimento para 60 millones de habitantes, somos 6 millones. Si sumamos la producción de grano y de carne en esta parte del continente, sin duda es la mayor potencia en el planeta hoy. Pero para agregar, somos también uno de los lugares de mayor capacidad en términos de minas. Ustedes saben que China en su proceso de crecimiento, una de las demandas más altas que tiene en materia de productos son los minerales. Alimentos y hierro fundamentalmente. Y este hierro está fundamentalmente en el Mutum. Y ese hierro del Mutum sí o sí tiene que bajar por el río Paraguay. Por eso la hidrovía es un tema clave. Imagínense todo el consumo de minerales que puede necesitar China, bajando desde el territorio brasilero por el río Paraguay, lo que puede significar la hidrovía para el comercio y la economía del Paraguay. Entonces, si nosotros juntamos los sistemas carreteros, los sistemas de navegación pluvial, los sistemas de ferrocarriles y el sistema de transporte aéreo, Paraguay tiene todas las condiciones para ser un centro, un gran hub de servicio, un gran hub de logística. No es en balde, que ayer habrán leído en la prensa, que la cuarta empresa más grande del mundo en la producción de barcazas está instalada en Paraguay. Eso no es gratuito. Entonces Paraguay va a ser un centro de logística. Este país, nuestro país, se va a desarrollar con nosotros o sin nosotros. Depende de nosotros que queramos ser parte de ese proceso. Y tenemos que ser parte de ese proceso. Creo que lo que pasó con la soja es un ejemplo contundente de que esto es así. El mismo lugar, la misma tierra, la misma agua, el mismo sol, estaba ahí por tiempos. Hasta que vinieron los desarrolladores y tenemos la soja que tenemos. Por suerte en la ganadería creo que hay una alta participación local y le damos ese carácter nacional a lo que estamos haciendo ahí. Pero con relación a todas estas oportunidades, si nosotros no hacemos nuestra parte, no lo vamos a aprovechar. Y la situación y las condiciones están ahí. Pero tampoco el mundo nos va a esperar todo el tiempo. Ahora tenemos una condición favorable. Ahora tenemos un viento de cola. Ahora hay que aprovechar. Este es el momento. Y las oportunidades son enormes. Fíjense que, de vuelta indico esto, el sistema, por ejemplo, de ferrocarriles. Brasil ya tiene una línea que viene del Río de Janeiro y viene y para en la frontera de Paraguay. Tiene otra línea que viene de San Pablo-Santo y para en Cascabel. Y vuelve a retomar en territorio chileno. Esto nos falta hacer. Esto también tenemos que hacer. Lo mismo pasa con el sistema carretero. Ni hablemos del sistema de navegación aérea. No hablemos de eso. Lo que acabamos de pasar un año atrás, la concesión de nuestro aeropuerto, es una necesidad absolutamente inexorable. Un país que necesita conectarse, un país mediterráneo, necesita el sistema de transporte aéreo de manera dramática para poder aprovechar esta oportunidad. Una hora cuarenta y cinco, nosotros tenemos las principales capitales de la región a una hora cuarenta y cinco de vuelo. Y está ahí. Y nos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Paraguay y Asunción puede volver a convertirse lo que fue en sus orígenes. Centro de conquista, madre de ciudades. De nosotros depende. El desafío está dado. Tenemos que hacer tarea para que esto pueda ser posible. ¿Qué tenemos que hacer? Y acá habrá una lista enorme de cosas, pero hay que priorizar algunas. Sin duda, creo que en esto hay casi un consenso de que un país pequeño con mercado chico, su única oportunidad de crecer es crecer hacia afuera. Entonces, el crecimiento hacia afuera, exportación de manera sistemática, como hizo Chile, es lo que Paraguay tiene que hacer. Y esa es la manera de resolver el problema, porque vamos a generar empleo. Y cuando generemos empleo, vamos a resolver y vamos a ayudar a contribuir, vamos a contribuir a resolver el problema de la pobreza. De manera genuina, dando ingresos genuinos a nuestros compatriotas, que hoy son más de 2 millones de personas excluidas de todo, excluidas de la educación, excluidas de la salud, excluidas de oportunidades. Y esta es la posibilidad de hacerlo. Chile ha reducido dramáticamente su nivel de desempleo en la misma proporción que incrementaba su exportación. Y eso lo puede hacer Paraguay también. ¿Qué tenemos que hacer? País mediterráneo, infraestructura es clave, es absolutamente clave. Nosotros debiéramos estar invirtiendo por lo menos 1.000 millones de dólares en los próximos 10 años para contar con un nivel de competitividad que nos permita aprovechar esta situación geográficamente estratégica clave. Y esto pasa no solamente por revial, pasa por la hidrovía. Nosotros debiéramos tener un río que funciona 360 días al año 24 horas. Y el río cuando hay mal tiempo, ya de noche ya no funciona, no está balizado. Baja un poco el agua, ya no anda. Hay que hacer un sistema permanente como es el Mississippi, por ejemplo. Y ustedes saben que Paraguay es la segunda flota de sistemas pluvial más importante del mundo. Y no estamos trabajando la ruta por donde tienen que funcionar las barcasas. Nosotros solamente hoy estamos transportando por el río Paraguay 8 millones de toneladas. 8, entre soja, acero, cemento, ya algunos minerales que vienen del Mutun y de Bolivia. 8 millones de toneladas. El 65, 70% de lo que sacamos afuera sale a través del río. Entonces la hidrovía es un tema clave. La ruta también, el sistema de conexión aérea también. Pero no solo eso, el tema de educación. Infraestructura para la educación. Infraestructura para la salud. Infraestructura para los servicios de saneamiento, por ejemplo. Las estimaciones en esto coincidimos, creo que la mayoría de las fundaciones y los analistas coinciden en este número. Tenemos que invertir mil millones de dólares por año en todos estos rubros. y un crecimiento del 6% que nos va a permitir un buen nivel de exportación para convertir nuestro país en los próximos 10 o 20 años en un país desarrollado. Como puede estar hoy Chile. Tenemos que invertir en educación. Esta tal vez es la tarea más importante que tenemos que convertir en un proceso sistemático y sistémico en Paraguay. En todos los niveles. Desde la gestación. Me contaban unos amigos, un amigo irlandés, cómo hicieron los irlandeses para revolucionar desde el punto de vista de la educación irlanda. Empezaron a trabajar con las mujeres que estaban esperando chicos desde la gestación. Luego en la primera infancia, luego en la primaria, luego una secundaria con una educación pertinente. Y luego la universitaria y luego la investigación y la ciencia y la tecnología. Toda esa área necesitamos cubrir. Tal vez es aquí donde tenemos el déficit mayor y donde el trabajo es muchísimo más duro porque aquí necesitamos recursos humanos. Tal vez en inversión de infraestructura necesitamos recursos de capital, pero aquí necesitamos recursos humanos. La verdad, el tema de la educación es un tema absolutamente crítico. Me tocó hace unos días dar una charla a 500 alumnos del ICE. Y era, yo salí y le dije a mi mamá y deprimidísimo. Con esos jugadores, no sé cuándo vamos a llegar. No sé, hay que hacer algo realmente trascendente, radical. Me imagino yo este país con 2.500 de sus mejores estudiando en el exterior. O 5.000 de los mejores bachilleros y becados en las universidades. La universidad trabajando con las empresas para hacer capacitación. O sea, algo revolucionario. Si seguimos haciendo más de lo mismo, el resultado va a ser igual. No vamos a avanzar en la cantidad y en el espacio que necesitamos avanzar. Yo creo que el mayor desafío es el tema de la educación. Obvio, tenemos capacitación, tenemos infraestructura, tenemos mercado. Esto nos va a permitir generar un desarrollo en lo que tiene que ver con industria. Industria que tiene que ver con lo que nosotros producimos. Agregarle valor a lo que estamos haciendo, como decían los chilenos de vuelta con el salmón. Empezaron a competir el producto básico, hoy los chilenos hacen vacunas para el salmón, no sé, cualquier cosa. Nosotros podemos hacer esto también. Ya lo estamos haciendo por suerte. Cada vez hay más plantas de aceite de soja instalada en Paraguay y es una buena señal. Pero tenemos que abordar todo el espectro. Y para esto va a ser necesario esto. Tenemos que tener una política de Estado en términos de captación de inversiones. Es impresionante, ni bien los desconocidos que en nuestro país. Me tocó más una vez ir a unas charlas en el salón inmobiliario de Punta del Este, Buenos Aires, San Pablo. Y ahí nomás, acá al lado la gente no sabe. Cuando uno le empieza a pasar los valores macro, que debemos el 12% de nuestro PIB, que nunca hemos cambiado la moneda, que la inflación un dígito. No pueden creer. Ni hablemos los argentinos, ¿verdad? Y cuando el Banco Central habla en Paraguay, la gente cree. Y eso no es un valor menor. Quiere decir que nosotros sí podemos salir al mundo hoy a decirles a ese capital, a esa liquidez que tienen los países desarrollados en este momento. En Europa, o Estados Unidos, no son los países que se hicieron de goma. Son... Los capitales están ahí sanos, queriendo encontrar oportunidades donde aplicar. Eso está haciendo China. ¿Qué está haciendo China? China está haciendo una política a nivel global de captar inversiones y produciendo en China lo que antes se producía en Europa o se producía en Estados Unidos. Y nos venden a nosotros y nos compra soja y nos venden aire acondicionado, nos venden, no sé, autos, nos venden ascensores, nos venden... ¿Por qué Paraguay no puede hacer eso? Porque no podemos ir como país a recorrer los centros de liquidez en el mundo y atraer esa inversión aquí para transformar nuestra materia prima en productos elaborados y generar empleo y ayudar a terminar con la pobreza. Y creo que esto es el esquema que tenemos que seguir. Ya un poco hablé de esto. Yo le quiero mostrar este gráfico como los niveles de exportación en la medida que sube la exportación baja en los índices de pobreza. Estas son informaciones objetivas de Chile. Cómo fueron a través del tiempo reduciendo la pobreza en la misma proporción que incrementaban las exportaciones. Y esto es lo que creo que tenemos que hacer. Y en nuestro caso, más aún. Hay algunos gráficos que muestran estos aspectos. Estos aspectos, pero aquí ahí me dicen que ya estoy por... Ya terminé, me pederigo, ¿verdad? Pero más que los números, más que los cuadros, yo lo que creo de lo que se trata es que nos atrevamos a soñar. De que es posible esto. Si otros países lo hicieron, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Si lo podemos hacer en algunas áreas, como en el fútbol, o como en la carne, o en algunos rubros, ¿por qué no podemos hacer en términos país? Lo podemos hacer. Yo creo que soy, como decía hoy Federico, yo soy un modestísimo testimonio que se puede. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo fue que a los 10 años vos estabas plantando algodón y ahora haces edificios? Y la llave fue la educación. Y la llave fueron mis valores. Y la llave fueron mis principios. Y la llave fueron mi determinación. Y mi sueño. Y mi pasión. Son valores intangibles. En ningún caso la llave fue el dinero. La llave fue la pasión. Y fueron los sueños. Yo estoy lleno de sueños. Soy un soñador empedernido, igual que ustedes. Entonces estoy seguro que van a coincidir conmigo en que lo mejor para este nuestro país está por venir. Depende de nosotros que lo hagamos realidad. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.